Hola mis salseros y mis salseras, ¿qué tal estáis? Bueno, venimos de nuevo con una reacción a el canal Antonia al poder de sus últimos 3 vlogs descontando el último de hoy que todavía no lo he visto Bueno, primero de todo deciros por favor suscribirse, darle like activa la campanita para nuevas notificaciones para cuando te vayan a llegar nuevos vídeos y directos de este canal y por supuesto quien quiera participar en algún podcast contando alguna historia de vida de forma online y anónima, si quiere pues que se ponga en contacto conmigo de forma privada y como no, antes de empezar por favor felicitaros las navidades que ya hemos llegado a diciembre y espero que tengáis todo dentro de lo que cabe y del mundo en que vivimos una feliz y al menos tranquila y con mucha salud navidad y vamos a lo que queríamos comentar de Antonia al poder Bueno mi gente, pues yo sinceramente estoy teniendo problemas cada vez que copino de Antonia porque yo como la veo desde una mujer que estaba abajo del todo, que lo ha pasado muy mal y ha subido de tener nada a tenerlo todo evidentemente Antonia es una mujer con sus defectos y sus virtudes, pues yo como que no la critico entonces la gente cree que a lo mejor yo soy fanática o no sé, yo no idolatro a nadie solo comento lo que yo veo y lo que he visto público de ella y bueno yo creo que también hay gente que la ven desde el odio y desde la super envidia que le tienen porque Antonia es verdad que causa mucha envidia es cierto que haga Antonia controversia o no en los blogs siempre le dejan malos comentarios pero bueno, al fin y al cabo eso lo tenemos todos lo que no veo bien son los comentarios negativos hacia la pequeña Judy eso me molesta porque los niños son almas blancas, sin maldad y las nenas de Antonia no tienen ninguna maldad son niñas muy inocentes y ver comentarios como decir que la niña está mal educada o que es caprichosa, pues no me parece nada bien cada padre y cada madre cría a sus hijos como le da la gana, como puede y como sabe evidentemente no hay padres perfectos mientras no te olvides como por ejemplo hace nana de abandonarlo a tus hijos pues yo creo que cada uno lo hace lo mejor que puede siempre está claro que todo se puede hacer mejor o peor dependiendo del ojo que lo mire, claro está pero yo tengo claro que para Antonia a sus hijos es lo primero y Antonia lo he visto porque ella lo ha demostrado en muchísimos blogs a mí sinceramente la vida que lleva en Marruecos me gusta verla la verdad porque la solidaridad que yo veo en los blogs de los vecinos atentos, serviciales es como una España antigua una España que hoy día no existe la sencillez, sin prisa, la naturalidad eso hay que saber valorarlo y aunque no lo creáis es calidad de vida, os lo aseguro la vemos que ella siempre está comprando ropa para sus hijos no entiendo donde dice la gente que no se preocupa de sus hijos ayuda también a personas que no son tan afortunadas como ella quizás, es muy detallista y eso nadie lo ve y nadie lo valora es cierto que sí he notado una bajada de visita en los canales, en los vídeos de blog pero bueno, Youtube es así a veces tenemos más vistas, a veces tenemos menos lo bueno es que Antonia tiene cuatro canales de Youtube y si no lo gana en uno, lo gana en el otro y encima pues ya ha conseguido tener su propio negocio en Marruecos pues, gloria bendita ya quisiera yo, claro está ella reconoce que utiliza a veces ClickBuy como lo utilizamos todos pero que cuando tiene que contar algo serio pues lo cuenta y ya está cuando cuenta lo de su primer amor pues es Nadia que Nadia ha ido con ella más rico no sé por qué, pero bueno, ha ido y la verdad es que yo siempre lo he dicho y siempre lo diré Nadia para Antonia es un gran apoyo que yo lo veo que el gabio para ella bastante importante, ¿no? y bueno mi gente la verdad es que últimamente Antonia no está haciendo controversia no ha dicho nada de Simo sí veo que hay un poco ahí de crítica porque está muchos días y la nena tiene que estar en el colegio pero bueno ella es su madre ella ya ha hablado con el colegio evidentemente si ha dejado a la jadilla allí es por lo mismo, ¿no? por el colegio para que no pierda sus trabajos, sus clases y demás la Judy es muy pequeñita entonces, ¿qué es lo que se va a perder? ¿cuatro fichas de colores? bueno, sí, que no está bien vale yo no puedo tapar el sol con un dedo, ¿no? pero al fin y al cabo en su madre ella sabe cuáles son sus prioridades lo que tiene que hacer y bueno yo imagino que esto pues lo hace ella con la mejor intención del mundo y ella jamás querrá dañar a sus hijos, ¿no? y pues cómo puedo sacar de estos tres los, ¿no? ella está comprando sus cosas en la casa de allí de Marruecos no la veo que compre grandes cosas hay gente que piensa que sí que a Antonia la vamos a ir la vamos a ver yéndose para Marruecos definitivamente hay gente que no que creen que esto todo es un bulo que todo esto lo hacen entre los dos para generar más dinero más controversia yo sinceramente la verdad no la sé y en caso de que la supiera tampoco porque yo ya sabéis que yo siempre me rijo y hago mis reacciones de contenido público así que no voy a alargar más esta reacción porque no creo que tenga nada malo yo sí es verdad que sí veo a Antonia feliz en Bélgica y bueno sé que lo que queréis saber es lo que pasa con el matrimonio de Antonia y Simon matrimonio que sabemos que lleva mucho tiempo mal matrimonio que lleva mucho tiempo con muchas diferencias de opiniones de cultura no de creencias, ¿no? pero de Antonia sí ha abierto más su mente sí ha avanzado Simo parece que no pero no estamos hablando del del lobo bueno o del lobo malo ¿no? estamos hablando de que cada uno es como es y eso no significa de que Antonia sea más buena o más mala o Simo más bueno o más malo ¿no? simplemente que cada uno es como es y claro chocan chocan porque no comparten las mismas opiniones ¿no? el mismo pensar y el mismo sentir y bueno no sé qué decisión tomarán yo creo que tarde o temprano tendrán que tomar alguna decisión o simplemente dejarán pasar esta racha y seguiremos viendo pues bueno la familia unida ¿no? no lo sé hasta ahora lo único que están haciendo es convivir juntos y poco más ¿no? así que bueno mi gente pues no puedo ya he dicho alargar más esto ¿qué opináis mi gente de Antonia al Poder? déjalo abajo en un comentario por favor falta de respeto ¿no? porque ni para mí ni para nadie porque las elimino y bloqueo el usuario y es una tontería porque la ponéis para nada y lo dicho ¿vale? un saludo mi gente dale like suscríbete activa la campanita y nos vemos mis salseros y mis salseras chaíto chau chau